A continuación, el origen del cine. En el siglo IV a.n. el filósofo chino Mossi realizó los primeros análisis sobre la cámara oscura, estudios que también fueron realizados por Aristóteles y Leonardo da Vinci. Años después, se creó el ingenioso dispositivo giratorio llamado zootropo, capaz de crear imágenes en movimiento. En el siglo XIX, Henry Fox consiguió el calotipo. Con este dispositivo se crearon las primeras imágenes en movimiento. Muchos años más tarde, el cine tiene sus inicios cuando los hermanos Luminiere participaron en la invención y creación del cinematógrafo, un dispositivo capaz de grabar, revelar y proyectar películas e imágenes en movimiento. Las primeras proyecciones fueron en París, en el año 1895, y consistió en una serie de documentales que, entre ellos, se destacan uno de unos hombres trabajando y de un tren en movimiento. Un año más tarde, el cinematógrafo fue utilizado por George Malies, quien fue considerado el padre del cine narrativo que conocemos hoy en día. George usó todos sus recursos para simular experiencias mágicas, creando los primeros efectos especiales fílmicos mientras atrajo la atención del público. Así pues, en la primera década del siglo XX, aparecieron diversos pequeños estudios fílmicos tanto en Estados Unidos como en Europa. En el año 1927, apareció la primera película con sincronización entre imagen y diálogo, The Jazz Singer. En el año 50, se introdujo el sonido estereofónico y proyecciones en 3D, pues también se popularizó la cinta a color y finalmente en el año 70, se publicaron los primeros largometrajes con gráficos dando inicio al cine blockbusters, que domina las taquillas desde entonces.